Sigo Yo camino sola por la calle Dándole color con mi arco iris No se extrañe De lo que me pase usted va a saber detalles Solo se comprende toda mi música y se calle Si me escuche, ponga atención a mis canciones Soy como todas las personas con decisiones Buenas malas acciones Pero consciente soy Y espero mi castigo sentada con actitud Más tú pensaste que te llegó la mala suerte Porque un problema te apareció y te acongojaste Alcázarle frente, no hay que avergonzarse Atravesar todos los obstáculos Y seguir pa' adelante Como yo, nunca me rindo Si no se dio la mano, continúo haciendo hip hop Busco en otro lado, busco en otro estilo Rap poderoso a tus oídos Sigo Tu vida la manejas tú Tu estilo lo manejas tú Sigo El ritmo lo manejas tú Tu estilo lo manejas tú Sigo El ritmo lo manejas tú Tu estilo lo manejas tú Sigo Tu vida la manejas tú El ritmo lo manejas tú Y underground Eso es lo que quiero Pero ¿Dónde encuentro un oponente de guerra? Peros Pues lo primero Te cuento que comienzo desde cero Desde cura, cabina y cerros Que me rodean No impiden que yo sea La primera persona de que salga y la vea acá ¿Cómo vivía? Qué ansia Está rapiando más mejor todos los días Porque de a poco se va Creando más Rima con una A Mi don asomado osado Para los que escuchan esto es solo improvisado Amenizado, pesado y sacado Producto instantáneo de mi craneo Nada estaba preparado Ni tampoco premeditado Chile no llega, se quedó Territorio conquistado Sigo Chichiflow, yo